Gente, tenemos cositas preparadas para hoy, pero primero vamos a minar un poco Vamos a minar un poco porque necesitamos materiales suficientes Ya que lo más probable es que perdamos demasiado Tenemos algo muy, muy exquisito por el día de hoy Empezar a prepararnos más, un poco más para las Dungeons Marinas Que la verdad no estamos preparados 100% ¿Qué pasa, Jocha? ¿Estás listo para el Pokérap? Yes, a ver qué tal cantidad de Pokémon ¿Sí o no? La neta Sí, todo esto es listo Igual y no necesariamente nos tenemos que enfocar en Iron, ¿sabes? Lo más probable es que tengamos que enfocarnos más en diamante Para empezar a utilizar más herramientas de diamante Las cuales nos pueden ayudar a hacer las cosas más A hacer cosas de una manera más práctica, rápida, sencilla Ah, mira, más diamante, genial Vamos a ir al Nether, pero vamos a buscar otra fortaleza ¿Los puedo acompañar? ¿Por qué? ¿Si ya te acabaste todas? Claro que no, nada más yo he encontrado una, bueno, dos Mames, tú y yo y Chris ya se acaban las fortalezas, mamón Claro que no Claro que no, voy a ir por más cosas que ya tengo Es que yo sí necesito algo, que sean las fortalezas Y nosotros también Pero a las fortalezas Pero si tú vas, pues ya no vamos a tener ¿Por qué? ¿Por qué te las vas a acabar? No, pues yo nada más estoy con una de esas Y ya esto No seas panchero No, pues yo también estoy en la serie ¿Qué tiene? También puedo ir También está trabajando ¿Cómo? ¿Por qué o qué? Oh, damn Ah, la bestia, qué mamón Qué pendejo, wey Todo quiere este cabrón Todo quiere, wey Yocho La neta sí, ¿pa' qué negártelo? Quédeme pa' allá, yo quiero también Entonces quieres esta Andale, ya casi Goku, ¿quieres pito? Sí, también De medio de risa No, pero pues aprovechando de que van a ir ¿Listo, amor, Ross? Por mí, sí ¿Cuántas flechas quieres, Josh? Ah, pues vegan a la casa de una vez Con unas cuantas Andale, apúrense, perros Vegan a mi casa de una vez Estoy viendo qué estupidez están haciendo Los regalitos Vamos Estos pendejos de vida Calle No mames Porque pusieron redstone, wey Para marcar el camino Exactamente Es esto Se imagina que volvieron a spamear, ¿no? Los batidos Aguas Aquí hay uno, aquí hay uno, Joshua Uy, uy Pues así, por favor, no veo nada Está chiquita Ah, no, espérate, ahí continúa Ah, ya me he pasado con el Goku por aquí, de hecho Sí Yo este seguí aquí en camino Y ahora es nuestro guía Hay que irnos lejos de esta onda Para poder lanzar un código e ir a otro ¿No te acuerdas que así estuvimos? O sea, todo esto lo cliqué yo así Pa, 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 pa Ah, no, yo no venía contigo Sí Porque fue para la otra fortaleza Cuando te dije Encuentro otra fortaleza Haz de TP si quieres Y dice TTP Ah, pero yo no vi por dónde pasaste Ah, no, sí, sí Compañero, te quitas, por favor No, tranquilo, tranquilo Eh, aguanten, eh No se avienten El bebé de atrasito Joshua, ¿quieres hacer algo por las visitas? ¿Qué? No, yo no Calma Tú eres el del canal No me acuerdo para dónde era Pero aquí cerca hay otra Creo que acá abajo El Albert se avienta, güey Allí escaleras y se avienta No, ay, güey, no las vi Es que yo vi que Joshua se aventó Y dije, pues, no hay forma de bajar No las vi Podríamos seguir derecho para allá ¿Para acá? Hay un gas Mira que hay otra Hay otro pilar Sí, mira, ahí está el pilar Ah, esa es, Goku Ajá, exacto Pero hay que irnos hacia otro lado Porque está O sea, otra nueva, pues Hay que irnos lejos Para que nos deje encontrar una nueva Estoy escuchando un gas Por aquí abajo Yo también lo escucho Se me ve que no está abajo Yo estoy ahí arriba Sí, está arriba Tico Ten cuidado, Albert No se te voy a ir por el pico de diamante Como que no se me vaya a ir Ajá, pica tan rápido el pico Que te puedes ir para abajo Yo con el de piedra No me refiero de mí mismo Vámonos para acá, miren Hacia este lado ¿Qué dicen? Son puro cuyo Ya lo vi ¿Qué viste? El gas ¿Sí está arriba? Sí Ah, ya lo vi Ahí está ahí Si le hubieras dado No te doy nada De todas maneras Vamos a ver a Goku picar Yocho, me vas a tumbar Yocho, ¿a qué pedo? Sí 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 Aquí no es más para abajo, güey Porque ahí Nos va a saltar Aquí hay lava De este lado Nos va a saltar toda la lava para arriba Hay que buscar cómo bajar Lanza para acá Algo cool le valió Vamos a bajar con el lag Algo me dice que tenemos que ir hacia este lado Mira, ¿qué le dije? Es la misma, ¿no? No Es otro ¿Qué puedo continuar por allá? Es otro pedazo Es otro hogar Es otro pedazo, yocho Ahora te vamos a tener mucho cuidado Mejor Yolo Pues que no le hacemos a la escalada Pues yo creo que sí Pero ocupamos más bloques Bueno, yo ocupo más bloques Yo también Aquí sí estoy sin unos escaleros ¿Dónde estás? Ahí ya te vi Vamos Vamos, perros Ahí están los enemigos A un ladito A la mierda Hay Enders Ahí a la derecha ¿Ya los vieron? Y no dejó Acabo Bueno No dejó cabeza Y era un cabeza Era un cabeza Era un cabeza ¿Dónde va el yocho? Hay que tapar ahí Yocho Hay un spawn Acá está Acá está Acá está Un spawn ¿Vamos a un lado? ¿Vamos a un lado? Necesita que yo no tengo escudo Se me olvidó traérmelo No lo quiebren No lo quiebren Aguas Aguas Hay más Hay más Spamearon más Aunque subían las antorchas No mames No mames No mames Spameando Si Aguas Aguas Lul Ahí hay otro fondo Hay que un camino Ya lo vi El del fondo También Te he salvado la vida Y el alberce tío Espérate Espérate Te vas a atorar Acá está El otro que he visto ahorita Escudo humano Ese me está dando miedo Está por aquí arriba Sí Ya lo vi Ahí Taira Ah la bestia Está largo de camino Muerto Ahí lo mató el yocho ¿Soltó lágrima? No sé De cocodrilo no más Voy a ver Voy a ver si soltó lágrima Los caminos de aquí ¿Los caminos de aquí De los lados ¿Ya los revisaron? No Uy aquí está más grande El asunto ¿Por qué? Dejo polvora Aquí no hay nada Bueno, para arriba tal vez Ah, era una fortaleza gigante Alá, 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 alá Ay, 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 que me caigo Que me caigo Ay, cabrón Me he pedido Me he pedido un cagadón Hay otro spawn Akira ¿Dónde? No mames, güey Este es el lugar Es el lugar especial Ah, sí, vete Ahí adentro En esa cosa puede haber cofres Y ahí Wither ahí Ajá Hay que encontrar Cómo llegar allá Yo lo que busco Es una verruga del Ender Del Nether, perdón Vamos a ver si encontramos Yo solo quiero uno Yo solo quiero pegar En la radio Eso yo lo maté Aquí termina Aquí hay un spawn también Hacia acá Es un laberinto que flipas Venga, venga, venga Ah, ah, ah Aguaza, aguaza, aguaza Ok, entonces vamos para acá, ¿no? Sí Hacia este cosito Ok, lava en el centro Espérate, yo Una setita Me pusieron Wither Me pusieron Wither Me pusieron Wither Me pusieron Wither Son dos Me mató Ahí está, guay Ahí está, guay Me pega Me pega Me gusta aportar Y me gusta aportar Y me gusta aportar Y me gusta aportar Sí, bueno Porque si no Me mata Aportar A un lugar Muy raro Ahí estás Me va a matar Me va a matar Espérate Cúbrete Espérate Aguantame Iba a perder yo Todos los corazones También A ver, métanse al portal No No ha agarrado nada No, nos puedes hacer TP Así de De cambiar de mundo Sí Yo por si acaso Yo por si acaso Espérate ¿Solté algo o qué? Me soltaste a mí Ah Espérame, Echa Ahí está Ahí está, ahí está Estoy dentro Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Hola ¿Bajaste o dónde? Sí, el camino Que está a un lado Antes de bajar Verrugas Verrugas Ah Un cofre Cofre al que me buscó el alba ¿No? Vale, va arriba Hola Se estoy llevando Agarren Sí, era Verrugas 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 Tengo 20 Hay que hacer Un jardín Cumulitario Oye, ¿no sabes Si le podemos poner Polvo de hueso A eso? Ni idea La verdad No creo Pero a lo mejor Y sí Voy a probarlo Hola Aquí no hay nadie más La tierra de alma También No, pero ahorita Conseguimos más tierra O sea Ahí pedo ¿Qué hay aquí abajo? Aquí va a encontrar Los dos vatos Un cofre ¿Dónde estás, Yusha? Aquí Donde Donde Acá abajo Aquí Donde me mataron ¿Qué encontraste? Una montura de caballo Y un mechero Ahí voy que yo O aquí no hay bajada Escucho un ghast Ya no hay nada De ese lado Pues vamos Vamos por la otra bajada A ver qué pedo En casa Ya no me fío Con cuidado Nada Aquí todavía sigue Otro cofre Este cofre está vacío ¿Ya lutearon ustedes o qué? Algo cubo Ah, sí Tenía un pecho de oro Aquí hay más verrugas Espérate Y este camino de aquí ¿No hay otra cosa? Más verrugas Ayuda, ayuda, ayuda Me llevo uno Aguanta, igual aquí Guay, aquí son dos Josh, aquí son dos Ayuda, ayuda, ayuda Vamos con Albert Vamos con Albert Vamos con Albert Vamos, vamos, vamos Me estoy regresando Me regresé a la entrada Es que no lo alcancé a ver Bueno, están siguiendo Y encima escucha otra Con esta por este lado Ahí al fondo Dirá Ah, pues ya Es que yo me fui por este lado Ahí está Luego, oculta contra Blaze Ahí los cofre Eh, otro Albert Ah Ahí está Ahí está Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ponan torches porque casi no veo Me encontraste diamante Ya, matate, Goku A los Blaze No No No, no tengo uno Me dejaron a ti el corazón Pinche tipo A ver, ¿dónde están? O sea Ay, yo chapeé un patadón a la bestia Ah, acá están los Blaze, ¿verdad? Cierto Espera Ajá, sí Espera Ah, mames Yo, tu Goku Le iba a disparar con la flecha No le doy, güey Está en medio de esa madre Y no pasa la bala Bueno Ya no hay ninguno Nos llevamos esto Ahorita que salgamos, ¿no? Mejor Pues de eso hay por todo el Nether Sí, sí, sí Ah, aquí no hay más camino Entonces tenemos que irnos por el otro lado Aquí ya tampoco hay nada Vente Por este lado, digo yo ¿Dónde están? Mames Ah, íbamos por aquí ¿Qué encontraste? No hay nada Ah, pues yo creo que ya nos lo acabamos, güey No, pues que bien aprovechado Pues ya tenemos las verrugas Pero había... Pero había otras almenas, ¿no? Del castillo No, no, no Nada Aquí arriba A ver, vamos pues Por acá salimos, ¿no? Ajá Vamos, 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 vamos Era... Acá está Acá está Mira qué da esto A ver, entonces Era por este lado, ¿no? Por afuera Por arriba O por dónde dice Es que estaban los demás pasillos Por ese lado No, 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 no Dile a Elena que no haga eso No Mira más, más block Sí, sí, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve Se fue para abajo Acá está Qué hago a Blaze No le puedo pegar Ahora que le hagas Ahí está Eh, ¿para dónde se fueron? Yo estoy aquí Por afuera investigando Regustín me está viendo Ay, ay, ay Aquí abajo hay un esqueleto de buide Dos Son dos Voy, 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 voy Son dos Yo de dónde antes Me caí donde antes Ahorita subo de nuevo Pero lo quiero matar Ay, no mames No me di cuenta ¿Dónde está, Yusha? No te veo Bajó por aquí Ya estoy aquí arriba A ver, vamos a echarle a Bingo Porque Es que esa es la parte de arriba Arriba de todo, ¿no? De aquel lado hay más espacio, ¿ya viste? Goku Sí, más ¿Ahora nos tiramos? Pues no sé Yo estoy en corazón Ah, no, por lo que haría ahí ver Ve Ve eso Pero esa es la bajada Sí, aquí Esta es la bajada Atrás Atrás tengo unos days Vente, Yusha Si me disparan me muero Vente, vente, vente Me dio corazón Casi me caigo fuera de parte Fuck Me dio Aquí estuvimos al locuillo antes Le di Ahí está Muerto, 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 muerto Gracias Aquí estuvieron tú y Goku Mierda, mierda Ah, sí, es la otra salida Cierto, cierto Entonces, sí, güey Ya nos lo acabamos Este pedazo No, me muero Me muero Ahí está Qué pedo, Yusha Entonces, qué onda Nos vamos Ya tenemos las verrugas Pues sí Ya tenemos varitas de Blaze Tengo un montón de varitas de Blaze Podríamos matar unos cuantos más No, espérate, Yusha Vamos a hacer una escalera por arriba A ver, quiete Me caigo Ah, espérate, Albert Antes de ir, mira Allá abajo La arena de alma Pero por donde veníamos había arena Si quieres, vamos Ok Vamos, pues A ver Bueno, de una vez así Boco, boco, boco Agua, sí, ¿qué hay, please? Ala ¿Y esos de dónde salieron? Nomás de la nada, sí Venga Perfecto Creo que no di ni una De todas las flechas Que le está mamando Se viene Alegra la del Albert A huevo Es que ya no la hice Después de que los vi Que estaban por ahí Ah, que hay más Blaze Creo que son los del spawn Estoy regresando, ¿no? Por la escalera Donde veníamos Ajá Sí Yo estoy siguiendo a Goku Creo que era por acá Y por aquí es donde subimos, ¿no? Sí, sí, sí Ah, sí No sé Ah, sí Y acá a la orilla había más Más tierra de esta ¿Vamos a hacer el portal aquí para salirnos? ¿O qué pedo? Pues yo más o menos me he hecho el caminito Digo Por allá, ¿no? Vamos Hay que llevarnos la tierra primero Ahí está ¿Qué está haciendo yo, Chua? Corre No tengo comida, perro Es que no me hacemos el filete Y me quedan siete panes Te doy un panazo en toda la cara ¡Hala! Sí, salimos de la taza del árbol Me voy a ir por el andamia Toma fuerza con el andamia Hijo de puta Espérate, güey Chilla, chavo Te quemaste la red No, simplemente la quité Y la puse en el mechero De hecho, me voy a quitar el mechero de la mano Porque no voy a hacer que queme todo esto Muy lindo, Willy Se necesitará Lava para que crezcan No Lava alrededor Entonces, gente, ya hicimos lo que teníamos que hacer Ya hemos conseguido lo que teníamos que conseguir Hasta un diamante me traje Me traje dos monturas Seis varitas de Blaze Y por ahora, yo creo que Me despido una vez más Desde el arbolito de Navidad ¿Quién sabe despedir conmigo? Bueno, gente, me despido el día de hoy Este episodio no está tan largo Obviamente, en el video subido va a estar largo Entonces, gente, me despido Espero verlos en el siguiente episodio Que va a ser un episodio muy, muy, muy activo Muy perrón Me despido desde mi arbolito de Navidad Que no sé cuántos capítulos vaya a durar más Hasta la próxima, compañeros Bye, bye, bye Nos dejo con el codiguito Albert Piggins A la tienda del fornito Dale, gente, nos vemos Bye Oh, uh 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 Oh, uh